El equipo juvenil de boxeo de la provincia de Bolívar se prepara para el campeonato nacional juvenil a realizarse en mayo 2018. Estamos desarrollando la fuerza rápida, la fuerza explosiva, con el objetivo de adentrarnos a lo que es la parte fundamental del trabajo específico para los Juegos Nacionales que se nos vienen en el mes de mayo. Se ha conformado un grupo de boxeadores y boxeadoras que tienen grandes posibilidades, indica el entrenador. Sí, tenemos equipo de 13, 14 deportistas que están preseleccionados para los Juegos Nacionales y las posibilidades son obtener las medallas, las medallas que necesitamos y en este caso las medallas de oro que son las que se pronostican y más que ellos son las que puntúan para el medallero de la provincia de Bolívar. También se buscan las posibilidades de competencias siempre y cuando se cuente con el aporte de Federación Deportiva de Bolívar. Este fin de mes justamente tenemos el campeonato nacional juvenil en Zamora, estamos analizando la posibilidad de asistir ya que el evento no es clasificatorio para Juegos Nacionales porque en un inicio se manifestaba que era clasificatorio pero en conversación directamente con la Federación Ecuatoriana no es clasificatorio y vamos a ver si que replanificamos, en caso de no ir, si replanificamos para realizar las bases de entrenamiento que nos permitan desarrollar mayor o potencializar nuestro nivel técnico. Sí, justamente este año tenemos el aval de la Federación Ecuatoriana que vamos a desarrollar el campeonato nacional prejuvenil, el único campeonato que va a haber de esta categoría se va a desarrollar acá en el mes de septiembre, específicamente el 4 al 10 de septiembre. Las boxeadoras nos comparten sus experiencias. En Carpuela, en Prejuveniles, cuando tenía 14 años logré ganar la medalla de oro en Carpuela, en el primer lugar. Y así, así vengo haciendo los cinco años que estoy aquí y dándole duro. ¿Y a todos los días entrenas? Es de vez en cuando porque como estoy en el colegio no puedo, pero hago todo lo posible para venir. Sí, siempre eso, el apoyo de mi mamá siempre está ahí para estar conmigo en todo. ¿Y como federación también? Sí, también con la Federación Deportiva de Bolívar también me han apoyado bastante. Sí, sí me han apoyado bastante. Vise campeona en Zamora en el año 2016 y tercer lugar en los Juegos Nacionales en Azuay. ¿Es duro la preparación para llegar a estos logros alcanzados? Creo que hay que tener voluntad de parte de nosotros, pero así como usted dice, sí, sí es muy duro poder aprender y subirte a un ring, a poder poner todo lo que tú sabes. Es muy difícil de parte de nosotros también aprender mucho. Hace dos años saqué la medalla de plata en los campeonatos de Prejuveniles. De ahí he venido a conseguir también bronce, cuarto lugar y tercer lugar. Para cada deportista debemos tener solo psicológicamente el saber, poder para entrenar. Es verdad que estamos atravesando por una situación media complicada, pero nosotros concentrados en nuestro trabajo, estamos trabajando con todas las categorías infantil, menores, prejuveniles, juveniles. Informa Ángel García.